Estepona en mayo, Un millón de flores, es un programa de actividades que llega a su fin tras haber puesto en valor la imagen de los jardines públicos de la ciudad en plena primavera. Este viernes está prevista la clausura a las 8 de la tarde, con una conferencia denominada Don Antonio Machado en el huerto donde madura la flor del limonero, a cargo del escritor y sacerdote Pedro Villarejo. Será en el salón de plenos del Palacio de Congresos, donde también se entregarán los premios de los concursos y reconocimientos a personas y entidades que han contribuido a la difusión de la imagen de los jardines y otros espacios públicos de Estepona. Durante este mes se han celebrado tres concursos. El certamen Urbanización del Año premiará el embellecimiento, limpieza y decoración de las zonas comunes de las urbanizaciones del Extraradio. Está dotado con un premio único de 1.000 euros, lote de plantas y placa decorativa. También se ha celebrado un concurso de engalanamiento de fachadas del casco antiguo, con tres premios de 300, 200 y 100 euros, con sus respectivos lotes de macetería. Y un concurso de fotografías sobre jardines y rincones florales de la ciudad, con cinco premios de 100 euros cada uno. Con este programa de actividades, el Ayuntamiento resalta el valor de los jardines públicos y el esfuerzo que se realiza para que ofrezcan la mejor imagen. Además, se conmemora la plantación de un millón de plantas de flor en los jardines municipales, una cifra a la que pocas ciudades en España han llegado.